hola yo soy dante y sean bienvenidos de nuevo a un vídeo para su canal club elite en esta ocasión he venido a hablarles sobre un anime que ha marcado la infancia de muchos no este no no este tampoco bueno este sí marcó la infancia de muchos pero ya era un vídeo después de eso del anime que estoy hablando es de digimon bueno antes de entrar de lleno al tema del anime empecemos un poco con el origen de este que es y mon dimon es la abreviación de monstruo digital la idea de dimon nació gracias al concepto del tamagotchi este era un producto principalmente enfocado hacia niñas en la cual tú criabas tu propio animalito le dabas de comer lo cuidabas lo bañabas y si no lo hacías bien eventualmente moría bandai dijo oye yo quiero este mismo concepto pero enfocado hacia los niños qué es lo que podemos hacer y bueno se le agregó la idea de en lugar de criar animalitos poder crear tus propios monstruos dinosaurios máquinas y no sólo eso también ponerlos a pelear bueno ya teniendo el concepto del producto quedaba sólo ponerle el nombre el primer nombre que se propuso para este fue otro coche que era la mezcla de otoko que significa niño y chiqui que bueno provenía de tamagotchi sin embargo el nombre no les pareció tan tan llamativo el siguiente nombre que se le se propuso fue cápsules sauros el cual consistía en cómo decirlo capturar monstruos en cápsulas y bueno este concepto chocaba un poco con otra franquicia no tienen nombres pero bueno x eventualmente se decidió por el nombre de dimon que significa un monstruo digital digital monster y pese a la terminación de mon que podría chocar con otra franquicia de otra vez ya me diré nombres pues parece que al momento de presentar el nombre la patente no hubo problemas y dijeron de aquí somos vámonos ya con un concepto definido y con un nombre el 26 de junio de 1997 vería en la luz la primera versión del tamagotchi para niños o mejor conocido como el biped digital monster versión 1 sería así como nacería esta gran franquicia de la cual se derivó de sólo el biped muchas cosas como el anime películas videojuegos etc 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 bueno ahora que conocemos un poco sobre los orígenes de la franquicia empecemos a hablar sobre el tema principal de este vídeo el cual es el anime de digimon adventure el anime de digimon adventure consta de un ova un anime con 54 episodios y una película iniciemos por el ova el ova sería dirigido por mamuro hosoda espero estarlo diciendo bien y producida por el estudio de toy animation el ova se estrenó el 6 de marzo de 1999 un día antes de la emisión de el anime de digimon adventure este ova serviría como un capítulo piloto en este te cuentan sucesos que transcurrieron cuatro años antes de lo ocurrido en el anime de digimon sobre la suma en la nocotada boku da hajimete digital monster ni de apta no a esta historia se centra en el primer encuentro de tai chi y hikari con los di mons en la historia podemos ver como un di huevo sale de la pc de el papá de tai chi y hikari eventualmente este di huevo se rompería y saldría de él el pequeño dijimos conocido como botamón aquí podemos ver una clara referencia a lo que es el la dinámica del biped en la cual hikari alimenta botamón hasta que eventualmente evoluciona coromon eventualmente este coromon crecería de nuevo o mejor dicho evolucionaría hasta convertirse en un agumon que de hecho es diferente al agumon que se conoce en el anime ya que este es de un tamaño mayor eventualmente hikari se montaría sobre este agumon y pasaría algo que no tiene mucho sentido ya que este agumon destruye una pared para poder salir de la habitación y brincar desde un veinteavo piso y bueno al caer destruye un automóvil y se entiende que hizo mucho ruido pero por alguna razón esto a los papás no les pareció raro el sonido no les pareció raro el hecho de que tai chi saliera en medio de la noche por sí solo es un niño de 45 años salió solo corriendo a la calle a buscar a su hermana a los papás les dio igual les dio igual pero bueno eso a hikari no le importa mucho porque dijo oye tengo un digimon está mamadísimo me consigue refrescos gratis mira a ambos lados antes de cruzar la calle hoy que puede mal ir sal y bueno cuando un camión estuvo a punto de atropellar los el agumon reacciona creyendo que este es un oponente y lo primero que se le ocurre es pues yo voy a atacar y por alguna razón en ese momento hikari se quedó con una mirada algo algo maniática algo así como de no puede ser tengo un digimon mamadísimo puedo destruir todo lo que yo quiera puedo dominar el mundo me convertiré en el dios de este mundo ok bueno tal vez exagero después de esto veríamos como tai chi sigue en busca de su hermana y eventualmente en el cielo aparecería un di huevo de gran tamaño del tamaño de un cuarto de ciudad yo creo y por alguna razón hasta los habitantes de la ciudad no no les llamó la atención los únicos casualmente que se dieron cuenta fueron los niños este huevo eventualmente se abriría y de él saldría un digimon ave llamado parrotmon este parrotmon volaría por los cielos y agumon al darse de cuenta trataría de atacarlo pero hacer agumon de un nivel más bajo que el de parrotmon pues no le haría nada este ataque hizo explotar un puente que caería sobre agumon que cubrió a hikari y a tai chi eventualmente vimos que éste sobrevivió gracias a que evolucionó en el momento adecuado convirtiéndose ahora en greymon después de esto veríamos una pelea entre greymon y parrotmon la cual sería ultraviolenta y Gracias por ver el video. Para Rodmon por un momento parecería que lleva la ventaja y logra noquear a Grimond dejándolo inconsciente por un rato. Aquí se muestra una escena que se podría decir que es un poco... Es icónica para la franquicia o más que la escena es el sonido que produce esta escena, la cual es esta. ¡Ah! ¡Ale, mite! ¡Ale, mite! Después de esto Greymon se levantaría Todo empoderado Y con una mega flama Al estilo Kamehameha Borró de la existencia Parrotmon Y bueno, parece que el ataque fue tan fuerte Que él también Desapareció La historia concluye Con Greymon habiendo desaparecido Y Hikari llamándolo Y bueno, Taichi Se queda con cara de ¿Esto en realidad pasó? Y pues, durante un tiempo Taichi creyó que todo esto fue un sueño Y así sería como concluiría La OVA de Digimon Adventure Y con esto concluimos la primera parte De la review de Digimon Adventure Si te ha gustado el video Por favor, dale like Suscríbete Y activa la campanita Eso nos ayudaría mucho Si quieres más videos así Por favor, háznoslo saber En la caja de comentarios Yo soy Dante Y te espero para un próximo video Nos vemos